En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, que resultan en 364 variantes. Según el censo del 2020, el náhuatl es el más hablado, con el 22% representando por 1.6 millones de personas. Así es la historia de esta cultura. Llegaron al centro de México y construyeron una de las culturas más poderosas y extendidas en el país. Es el pueblo náhuatl, que se estableció en las ruinas de la antigua y misteriosa Teotihuacán. Actualmente, sus comunidades se encuentran en un amplio territorio que abarca desde el sur de Durango hasta el sur de Guerrero y desde el sur de San Luis Potosí hasta el norte de Oaxaca. Su lengua originaria, el náhuatl, ha ejercido una contundente influencia en el español de México contemporáneo, así como en los idiomas de una gran parte de los pueblos indígenas en el país. La gran diversidad de comunidades en las que se ha dispersado la etnia náhuatl los ha llevado a mezclar sus costumbres y tradiciones con aquellas de otros pueblos indígenas. Sin embargo, se pueden identificar rasgos distintivos como la práctica del tequio, una faena o labor comunitaria sin remuneración económica a la que todas las personas están obligadas para ayudar a mantener el bien común. Conocer la complejidad del México moderno exige reconocer a sus pueblos indígenas como una pieza fundamental en el deslumbrante mosaico nacional de culturas y tradiciones.